Ahora Disfruta de las mezclas Máxima Máxima Oye Gerla Oye Gerla Oye Gerla Te voy a dar con la Tra, 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 tra Tra, 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 tra We Abima Abama Abampa T examine Abami Abama Abapapampa T кстати Abima Abama Abapa Aba Antigua Bima, Abama, Arapapam Te metazo en el bache, aunque me manche El toque de HH, ropita Versace Me encanta darte queso cotache Y puedes coger con otro siempre y cuando no te caches Dame chance de lamértelo yo dilatado Ya sabes que te lo embarró de helado Ya sabes que te cojo vestido de diputado Ya sabes que al chile me sobra varo Martillazo en el ano Martillazo en el ano Martillazo en el ano Martillazo en el ano En el aro te la meto, te lo dejo bien repleto Para chuparmela tengo dos boletos Uno para ti y otro para el culo prieto Me gustan las dos, no quiero tener secretos Dani Flow y el Bogueto en la vuelta del partido Ya es clásico como México, Estados Unidos Ya se me hizo acostarme contigo seguido En la misma cama en la que te embarazó el marido Son tan 180 grados Uy, yo sé que yo a ti te agrado Cuando verga te he fallado Martillazo en el ano Martillazo en el año Aman Selena clava, 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 clava clava, clava 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 溜 Reverend â Apriétanos, más calo, frótano, oye Apriétanos, más calo Frotano hoy, apriétano, más calor Frotano hoy, apriétano, apriétano, apriétano Ay, esta tiene los viñes Coco Cody, por Dios, eh El dragón, erica jarocha, aquí puro mexarra El cotarreo se volvió puerqueo Ya te la sabes, no me hagas el feo Yo te deseo, Kylo me veo Hoy la agarramos sin miedo, puro cañeo Te piso, te piso como Closham Me agarras la palanca, ya después le subo al dos Te la meto en la cocina y también en el balcón Yo te pongo la botella, pero tú pones chupón Me pi, me pi, me pisas como Closham Ya le agarro la palanca, ya después le subo al dos Yo no quiero mayatones, yo yo quiero un chacalón Tú me pones la botella, luego te pongo un chupón Y siéntate aquí, Ky, ponte en el tono del king Ya te sentí a ti, talla tu falda, mi jean Es que tú eres así, de lo que era no hay salida Te voy a tomar la chela, pero tú dame saliva Yo no soy refresco en bolsa, pero si te vengo aceptando el popote Traigo el flow, el booty, el porte y la que pueda que soporte No te me acerques si no traes el flow, mamalón Yo no quiero nada serio, yo quiero plan de Jacob Que me bajen las estrellas y le paso mi calzón Que me ponga la botella, pero también un chupón Dime si tú quieres papi, ven y baja pa'l cantón Que yo aquí lo que te canto es un tiro pa'l reggaetón Ven, ponte cerca pa'l rostro Y yo soy el tosco, me dice mosco Te chupo la sangre y yo cuídate en rosco Yo no te conozco, en el monte te mosco Te cojo en la cama de prueba y cosco Ahí mueve esa colota, mami, no se haga la santa Vente y bótate con más que a ti que te encanta Otra vez, tí de drink, marín y de doping, wey Buscar a Macara, títeres, wey Esto es un perreo pa' que muevan como es Así que date media vuelta y pegate a la pared De drink, marín y de doping, wey Buscar a Macara, títeres, wey Esto es un perreo pa' que muevan como es Así que date media vuelta y pegate a la pared Dice la antena que el pari está bella cosa Ando en la calle, mami, siempre peligroso Muevete bien duro que yo te voy a dar traga Te meto adelante y te meto atrás Esta noche tú sabes que tú sandungueas Dale, mami, bien duro, bellaquea Cada noche de pelea vamos a hacer maldades Sandunga de la calle para todas las edades Ando con antena a la escuela del perreo Dale, mami, métele, sandungueo A veces veo tu cuerpo y ni me lo creo Quiero bellaquearte, quiero bacharte De drink, marín y de doping, wey Buscar a Macara, títeres, wey Esto es un perreo pa' que muevan como es Así que date media vuelta y pegate a la pared De drink, de marín y de doping, wey Buscar a Macara, títeres, wey Esto es un perreo pa' que muevan como es Así que date media vuelta y pegate a la pared Máxima Records Si tu vato barato, rrrr, quiero que tú pongas en cuatro Baby, vamos a hacer un trato Ventón, pinta de esa manera cuatro Danilo, el de Yaco, sí Hoy te toca a Dick en el Hampton Inn Quito pa' ti si lo permite tu chin Tengo mucha feria, cachín, chín, chín Mi mamá solta prende el blunt, hago el rotor un tondón Tengo el estilo chacalón, de México al reggae Para coger tengo un don y un condón Te mando operar el culo con el doc No me adelanto al mesón Me hace factura gancho, no me voy para el cabacho Yo sé que tú quieres verme en el short o guacho Mira, no me engancho, pero tampoco me agacho Mucho menos yo en el antro si yo ando con la muchacha Con el fronteo a full Una perla negra con Red Bull Quieres que te llenen la carita de Jack Bull Quieres que te grabe mientras te revienta el pull Recítalo, bu, 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 eso me parece cool Reggae con champán Reggae con champán ¿Qué pasó? ¿Te asustaste? Mami, vamos a jugar al goloso Chino is my best Mami, vamos a jugar al goloso Sube y baja y yo te lo rozo Mami, vamos a jugar al goloso Sube y baja y yo no descansé Coge, 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 coge Sube y baja y yo te lo rozo 2, 3, 3, 2, 2, 3 Ella le da cintura Ella le da cinturas Ella le da cinturas Ella le da cinturas Las cinturas Así Ella le da cinturas El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mi sin cojones lo que diga la ley Se la ficha el tranque el doble seis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mi sin cojones lo que diga la ley Se la ficha el tranque el doble seis Nos fuimos al garete hasta las siete Pero si dan las ocho recogen los motetes Hoy vamos a pelear como se debe Hoy, hoy, hoy vamos a pelear como se debe Y toda la guacha la cola pa' atrás Que tú tienes tremendo popo sound Rebota la narca y pim pum pan Ella pido un hombre que le de blam blam Me le pego yo le doy blam blam Me le pego yo le doy blam blam Tú lo que eres una coqueta, tienes tu novio y no lo respetas Guarda mi número, identidad secreta, guarda mi foto escondida en la gaveta Tú lo que eres una coqueta, 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 coqueta Tienes tu novio y no lo respetas, coqueta, coqueta, coqueta Guarda mi número, identidad secreta, coqueta, coqueta, coqueta Tienes tu novio y no lo respetas, coqueta, coqueta, coqueta